Bueno, vamos a contar entonces lo de que titulábamos Se viene el nuevo reality, que yo lo llamo Gran cantando por un sueño hermano. ¿Por qué? Porque al cantando por un sueño, que va a volver por la pantalla de América, le sumo y le meto el título de gran hermano por la cantidad de ex gran hermano que están buscando. Yo no digo que ya estén confirmados, porque están en la etapa más linda del programa, que es cuando se empiezan a tirar nombres. Yo les cuento cómo es, porque aparte el otro día los vi reunidos en América con Marcelo Tinelli a la cabeza y todo el equipo de producción y producción periodística, dicen, a ver, empiecen a tirar nombres de los que están de moda, de los que habría que llamar streamers, youtubers, gente de la tele, claro. A mí es un error, perdón, y extendemos el brainstorming de Marcelo Tinelli. Es un error. Es un error. Está bien, yo te digo lo que ponen en la mesa. Arriba de la mesa dicen, los éxitos de la tele. O sea, busquemos los éxitos de la tele. Busquemos los escándalos mediáticos del año. Busquemos... A ver, te pongo un ejemplo. A Viola Yáñez hoy sería una gran invitada. O sea, sería un sueño para ellos tenerla cantando. No importa si canta o no canta. Digo, ellos dicen, busquemos primero los éxitos de la tele, gran hermano. Después los escándalos que tengan que ver con la farándula. Digo, no es cualquier escándalo. Entonces, buscan peleas y situaciones, aunque no hayan estado en la tele. Ahora te voy a nombrar quiénes son la lista de los que están, que van a llamar. Pero digo, vamos... Y ahí se incluye youtubers y... Pero ahí va. Vamos al tema... La cobra. Sí. La cobra es un pibe que la rompe toda en el segmento 17... 23. Los pibes que ven a la cobra en los ámbitos donde se mueve la cobra, no lo van a ir a ver cantando. Porque el pibe, si quiere, se pone a cantar en su streaming. Sí. O sea, y la gente que podría estar viendo televisión abierta, prefiere que cante tal vez Charlotte Canigia, en lugar de un youtuber. O sea, a mí me... Y perdón, ¿eh? Y trabajo en el Grupo América, en su radio, en la red. O sea, digo, lleven a gente que conozca a la gente que mira televisión abierta. Bueno, yo te tiro los nombres que están por ahora. A ver, te recuerdo, te reitero. Esto es un listado del que van a empezar a llamar. No quiere decir que estén cerrados. De los ex gran hermanos, bueno, obviamente Furia es la primera que quieren, la que van a ir a buscar. Ella ya subió videos cantando. Después dijo que no le interesa ir al programa. Pero es la figurita difícil que quieren tener. Como Messi en el álbum, para llenarlo, quieren a Furia. Quieren a Manzana. Quieren a Emma Beach. Quieren... Y acá hay una mezcla de los dos, gran hermano. De los que... Del último y del anterior. Quieren a Coti Romero, que estuvo en los dos. Quieren a Alcone Quiroga, porque hay un conflicto con Coti, porque fue el novio y ahora están peleados. Porque también buscan por ahí. Quieren a Alfa. Y si viene Alfa, quieren a Ariel, el que está enfrentado con Alfa. Y quieren a La Tora, y quieren a Camila Latancio. A ver, te nombré como nueve de gran hermano. Yo creo que salgo acá al abasto, con una cámara, y digo, hola, ¿qué tal? Decime quién es Alfa. No, Alfa sí. No, pero nombraste a otro... No, pero estos te los defiendo en cuanto a que son de dos programas que estuvieron 20 puntos de rating todas las noches. Digo, podés no conocerlos si no veías Gran Hermano. Pero, ¿qué se busca desde un programa que va a medir 4 o 5 puntos como el cantando? Traigámoslo de 20. Yo digo, 4 o 5 puntos, si vos llevás a la gente indicada, los subís a 8. Teniendo en cuenta que América, un número 8, es enorme. Te tiro cortito los nombres, lo que ellos llaman mediáticos barra escándalos barra quilomberos, digamos, de los que tuvieron temas en los últimos tiempos. Y esos nombres son Jay Mamón, Alicia Barbasola, de los que van a ir a buscar, no digo que vayan a estar. Jay es una figura. Sí, Jay es una figura. Hoy ya no tiene tanto espacio en la televisión abierta. Se lo está tratando de volver a ganar, de recuperar. Volvió al teatro. Hay que ver si acepta o no, si le gustaría estar ahí o no, porque sabe a lo que se expone también con una presencia en un programa así. Matías Salé es una figura. Matías Salé es una figura. La figura está en la lista, obviamente, está Benito Fernández, está Julieta Prandi, está Charlotte Canigia y si está Charlotte Canigia está Melody Luz. Después les voy a explicar por qué está dupla. Está, bueno, hay un montón de... Kenny Palacios. Nacho Guano te ve hoy, ¿eh? Camus Mayán. Pero no están los quilomberos, Nacho. No están los que tuvieron un escandalete, digamos. No, claro. Porque después hay un montón de nombres. Lo del Martín Fierro quedó viejo. Claro, pasamos nosotros dos y hacemos que nos peleamos. Y por qué. Bueno, porque hay algunos que me cagaron la vida. Oh, no, me dicen los dos, no. Claro, no correspondía, yo hice lo que tenía que hacer. Pero bueno. Yo con glitter y los párpados azules. Y yo decía, sí, claro, lo que vos tenías que hacer era cagarme la vida. Pará, buscan a Guillermo Salomón. Te digo de los que están llamando. Barbano. Barbano, bueno. Orlando, Marina. Va a haber una Calabro, pero no Marina, Ileana. Bueno, es una figura. Pero aparte a Ileana después le preguntan, ¿no? Por lo que pasa con Marina. Y después sí, Silvio Soldán, Fabián Llanola, digo, en el nombre de figuras. Hay un montón. Fabián Llanola es una figura. Obvio que también tuvo en su momento algún quilombo, del cual salió bien parado. Y tiene hoy. Hoy, yo no sé si Fabián Llanola pudo recuperar, volver en el teatro. No que vaya como espectador, ¿eh? A ver, la justicia falló a favor de Llanola, con lo cual tiene la libertad, no solo desde la ley, sino desde lo moral de hacer lo que quiera. Obvio. Y me parece que para él sería una buena oportunidad. Hay que ver si te ha preparado también porque sabés que te exponés a una picadora de carne después, ¿no? Porque además hay un jurado picante también. Va a estar Polino en el jurado que ya está cerrado. Moria parece que no quiere saber nada. Es otra de las posibilidades. Oscar Mediavilla, que es bastante ácido también cuando tiene que bajar línea. Milet Figueroa, la novia de Tinelli, va a estar en el jurado. Y en cuarto lugar se están peleando por Laura Upfal. ¿Y por qué digo peleando? Porque Upfal es figura de América, está en el canal, va a tener su propio programa, pero también dicen que va a empezar Gran Hermano de nuevo. Apenas termine el de Chile, quieren arrancar rápido con Gran Hermano acá en Argentina y Upfal estaría en el panel de Gran Hermano en Telefe, con lo cual no podría estar en los dos jurados. Así que vamos a ver qué pasa. Y conductora todavía no hay definida. Ahí estamos. Bueno, quien sería una enorme figura para Cantando.